El circuito de Montreal tiene uno de los lugares más famosos del calendario de la Fórmula 1, el Muro de los Campeones. ¿Cuál es el origen de ese nombre? No olviden de suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras otras redes, para no perder nada de nuestro contenido de Fórmula 1. Hacia la última recta, antes de la línea de llegada del circuito, hay una chicana final rápida. Y en el lado derecho, a la salida de esta chicana, se encuentra el famoso Muro. Aunque el Gran Premio se corre en Montreal desde 1978, el Muro de los Campeones se bautizó recién en 1999. En el Gran Premio de Canadá de ese año, tres campeones del mundo de Fórmula 1, quedaron fuera de la carrera tras chocar en ese mismo lugar. Primero fue Damon Hill, campeón de 1996, en la vuelta 15 de la carrera, con el Jordan. Unas cuantas vueltas después se dio el incidente más notable, cuando el por entonces líder de la carrera y bicampeón del mundo, Michael Sumacher estrelló su Ferrari con el Muro. Y por último, terminó en el Muro el héroe local Jacques Villeneuve con el VAR. El canadiense también había chocado en el mismo lugar en 1997, año de su campeonato. A diferencia de su padre, él nunca podría ganar su Gran Premio de Casa. Sumado a estos tres campeones de Fórmula 1, también chocó en esa carrera Ricardo Sonta, quien era vigente campeón del Mundial de FIA GT. Tras estos incidentes, el lugar quedó bautizado como el Muro de los Campeones. Los pilotos culparon a la presencia de suciedad en ese sector de la pista, como la responsable de la seguidilla de incidentes en ese Gran Premio. En el recuerdo también quedó el cartel que estaba ubicado en el muro, con el célebre anuncio Bienvenue au Québec, bienvenido a Québec. El Muro de los Campeones siguió cobrándose víctimas con el paso del tiempo. Con campeones del mundo como Jenson Batón en la carrera de 2005 y Sebastián Fettel en las prácticas de 2011. Además de otros pilotos notables como Rubens Barrichello, en 2001, Nick Eiffel, también en 2001, Ralph Sumacher en 1999, Juan Pablo Montoya, en 2006, Carlos Sainz en 2016 y la última víctima, Kevin Magnussen en la edición de 2019. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like, suscribirte al canal y dejarnos tus comentarios. Hasta la próxima.